¡Viva la democracia del Chile! ¡Viva la democracia del Chile! ¡Viva, ahora nos van a llevar! ¡Los somos delincuentes! ¡Allí lo único que hace unirse con nuestros derechos es el presidente de la República! ¿Por qué se los lleva si están sentados? ¡Están sentados, están sentados! ¡No estamos haciendo nada! ¡A la bandera! ¡A la bandera! ¡Mandado, loco! ¡Mandado! ¡Cómo se te ocurre, güey! ¡A la bandera! ¡Construir el poder estudiantil! ¡A crear! ¡Construir el poder estudiantil! ¡Viva Cielo! 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 ¡Viva Cielo ¡Gracias! ¡Gracias!